Orhan había reunido a Ira con su tía. Ira estaba muy contenta con esta situación. Cuando la tía de Ira dijo, Orhan es una muy buena persona, Ira dijo, sí, es una muy buena persona. El tío Yacap dijo, hablaste con Ira, le dijiste que era inocente. Orhan aún no le había dicho la verdad a Ira. Orhan se sentía un poco mejor. La tía de Ira es probablemente una mala persona. Estaba en la mesa de la boda con Meriem en Corcute. Eda había iniciado sesión en la computadora de Orhan. Eda iba a borrar ese vídeo. Ira le dijo a Orhan, ¿por qué me haces este favor? ¿Qué ha cambiado? Orhan tiene que decir la verdad esta vez, no tiene mucho tiempo de todos modos. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.